¡Afina tu guitarra que empezamos! Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os voy a enseñar este tema ya por fin entero. Es un tema de Joaquín Sabina, ahí doy una pista. Ponerme en los comentarios si sabéis el título de la canción. Seguro que por tema de copyright este vídeo lo voy a tener que partir en dos, ¿de acuerdo? Así que irá a miembro entero con el acompañamiento, con la voz. Pero bueno, no te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar todos los acordes y todo lo que tenemos que hacer para acompañarlo. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera yo tú te avisarás de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo un vídeo diario para que podamos aprender muchísimas cosas sobre la guitarra. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra y vamos a aprender este temazo. Bueno, vamos a ir empezando con este punteado mítico que todo el mundo se tiene que aprender. En el traste 12, la primera cuerda con el dedo 3 y le damos 4 veces. Le vamos a hacer 2 veces menos seguido, o sea, tan, tan, y después 2 veces seguidas, tan, tan. Que el último liga al 10, sería esto. ¿Vale? El 10 lo tengo con el dedo 1. Me voy al 8 y toco 2 veces. Con el mismo dedo 1, mira, sería. Ahora, todo en la primera. 10, 12, otra vez 10, y ahora me voy al 8, ligo al 10 y otra vez al 8, sería esto. Y al 7, ¿vale? Lo voy a hacer muy despacito. Ahora vamos a hacer un 4 en la tercera y otro 4 en la primera, ¿vale? Fijate bien, dedo 2 y el dedo 3. Y hago el pulgar y el medio. Ahora me voy al 6 en la tercera y al 5 en la primera. Y ya lo que voy subiendo es medio tono, o sea, del 6 al 7 y del 5 al 6, ¿vale? Ahora otro medio tono más. ¿Vale? Sería esto. Y ahora este mismo lo vuelvo a poner en el 6 y en el 5 en la primera. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora me voy a un 7 en la segunda y hago 7, 9, 10, otra vez 9 y otra vez 7. Y ahora un 5. Todo en la segunda, ¿eh? Sería esto. Y ahora vuelvo a empezar igual que antes, el 4 en la tercera y el 4 en la primera. Ahora el 6 en la tercera y el 5 en la primera. El 7 en la tercera y el 6 en la primera. Y el 8 en la tercera y el 7 en la primera. Y ahora lo único que hago es el dedo 1 lo subo para hacer una media cejilla. Nada más que aguantamos la segunda y la primera cuerda. Y ahora medio en la primera como antes y añadimos el índice en la segunda. ¿Vale? O sea, añadimos una cuerda más. Sería esto. Y ahora aumentamos esto medio tono, ¿vale? Sería en la tercera cuerda, en el 9 y seguimos con la media cejilla, pero en el 8. Y añadimos otro 9 en la primera, ¿de acuerdo? Y ahora tocamos otra vez las tres primeras. Y ahora vamos subiendo medio tono, o sea, si antes estábamos aquí, con medio tono más. Que sería en el traste, en el traste 10 en la tercera y en la primera cuerda. Y en el traste 9 en la segunda cuerda. Y ahora en el traste 11, tercer en la primera cuerda. Y en el traste 10 en la segunda cuerda. Lo voy a hacer muy despacito. Y ahora. Lo voy a hacer muy despacito. Sería. Y. 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 Bueno, ahora vamos a ver los acordes que trae esta canción. Sería. Un mi mayor, un do en la quinta, un do en la cuarta y un uno en la tercera. Lo tocamos desde la sexta. Ahora sería un mi con la séptima disminuida. ¿Vale? Que lo podemos poner aquí. Y yo lo he puesto en el vídeo de dos maneras. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Os lo voy a explicar. Sería. Un dos en la cuarta. Un tres en la tercera. Otro dos en la segunda. Y otro tres en la primera. ¿Vale? Con el dedo uno. El dedo tres. El dedo dos. Y el dedo cuatro. Desde la cuarta. Y ahora. El otro que podemos hacer es. Si tenemos el acorde aquí de mi mayor. Oye, vamos. El dedo dos. ¿Vale? De referencia al siete. Y entonces sería. Un siete en la quinta. Un ocho en la cuarta. Y en la segunda. ¿Vale? Con el dedo cuatro. Y ya un seis en la tercera cuerda. Entonces de aquí. O aquí. Ahora vendría el fa sostenido. ¿Vale? Que lo podemos poner o menor entero. ¿Vale? Que sería. Sejilla en el traste do. Un cuatro en la quinta. Y otro cuatro en la cuarta. O el séptima. ¿Vale? Que también entra muy bien. Que sería quitando el dedo chico. Sería. Sejilla en el do. Y un cinco. En la quinta cuerda. Después ya tenemos el si séptima. Que yo lo pongo de dos maneras también. O aquí. Un do en la quinta. Un uno en la cuarta. Un do en la tercera. Y otro dos en la primera cuerda. Que le tocaría desde la quinta. O lo puedes poner aquí con la sejilla. Como veníamos del fa sostenido. ¿De acuerdo? De aquí de la sejilla. Pues ya tenemos casi todo hecho. Solo tenemos que bajar el dedo tres. A la cuarta cuerda. Cuarto traste. Y añadir el dedo cuatro. En el cuarto traste. También la segunda cuerda. ¿Vale? Entonces puedes venir de aquí. Y hacer esto. ¿Vale? O hacer esto. Y después otra vez el mi mayor. Después tenemos el mi séptima. ¿Vale? Que ese va a ser fácil. Ese. Lo único que tenemos que quitar. El dedo tres. ¿Vale? Un do en la quinta. Y un uno en la tercera. Ahí pasamos. A la mayor. Sería un do en la cuarta. Un do en la tercera. Y un do en la segunda. De la quinta. Y también lo pongo yo en el vídeo. Porque me gusta hacerlo con el ritmo aquí. Con la sejilla en el traste cinco. ¿Vale? Sería sejilla en el traste cinco. Y ahora un siete en la quinta. Otro siete en la cuarta. Y un seis en la tercera cuerda. También viene después un la menor. ¿Vale? Que lo podríamos poner. Si estamos aquí. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Un do en la cuarta. Un do en la tercera. Y un uno en la segunda. Desde la quinta. Y si estamos aquí. Lo único que tiene que hacer es quitar el dedo dos. Después pasa a un mi mayor. Un do sostenido. Con la séptima. Que sería igual que el do mayor. La misma postura. Pero medio tono más. Que sería en la quinta cuerda. Un cuatro. En la cuarta cuerda. Un tres. Otra vez. También en el quinto traste. En la tercera cuerda. En la segunda cuerda. En el traste dos. Y de ahí pasamos al fa menor. Séptima. O fa menor. Y ya hemos hecho todos los acordes. Otra vez vendría el si séptimo. Y el mi. Y esos son los acordes que lleva la canción. Lo que voy haciendo con la mano derecha. Os lo voy a explicar en un momento en este vídeo. Pero por aquí os voy a poner un enlace. Si queréis aprender un montón de ritmo de rumba. ¿Vale? Que os va a servir para este acompañamiento. O para muchísimos más. Aquí os voy a enseñar uno muy muy fácil. Que sería pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Y ahora el pulgar lo dejamos aquí en la sexta apoyado. Y hacemos índice hacia arriba. Hacia abajo. Y hacia arriba. ¿Vale? Y ahora el sentido es. El primero que es el pulgar. Hacia abajo es el que más dura. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Vale? Entonces sería. Y. Aquí con el mi mayor. También vamos jugando con el sexta. ¿Vale? Que sería un do en la segunda. Lo doy con el dedo chico. Con el dedo cuatro. Sería. Fijarse bien que lo que voy haciendo es. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Y ahora el índice hacia arriba. Y cuando le doy hacia abajo. Pongo el dedo. Y. Hacia arriba. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Sería. ¿Vale? Si hago otro tipo de ritmo. Con la mano derecha. Lo que puedo hacer es. ¿Vale? Que esto es lo mismo. Es pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba. Anular y medio hacia abajo. Y pulgar hacia arriba. ¿Vale? Sería. Ta 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 ta. Y ahora índice hacia arriba. Y ahí pongo el dedo. Igual que antes. Pa' abajo. Y pa' arriba. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Y con eso puedo jugar muchísimo con el mi. Pero acordarse de meterse en ese vídeo. Si queréis aprender muchísimo ritmo de mano derecha. ¿Vale? Que es igual que esto. Es mucho más sencillo hacerlo aquí. Pero entre medio lo que va haciendo es esta parte. Igual. Empieza igual. Un 4 en la sexta. 0 en la quinta. Un 1 en la quinta. Y un 2. ¿Vale? Sería esto. Y ahora cambia y hace esto. ¿Vale? Y ya empieza otra vez. Ta 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 ta. De acuerdo. Así que eso lo hace un par de veces en medio de la canción. Si estáis en el vídeo de los miembros. No os preocupéis. Porque lo vais a escuchar. Bueno. Ahora ya que hemos aprendido todos los acordes. Fíjate bien en los dedos que estoy poniendo. ¿De acuerdo? Porque solo se va a escuchar la voz. La guitarra. La voy a mutear. Para que puedas acompañarlo tú. Bueno. ¿Qué tal te ha salido? espero que te haya salido de lujo acuérdate si te ha gustado este vídeo dame un like que eso me ayuda muchísimo y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera youtube te va a avisar de todos los vídeos que voy a subir y estoy subiendo un vídeo diario para que podamos aprender y practicar muchísimas cosas de la guitarra y si quieres un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante y de canciones o ver este vídeo entero con la voz y con todo lo que incluye puede hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puede acceder a muchísimos vídeos como la soleá la bulería los fandangos los tarantos bueno muchísimos vídeos de flamenco y también de canciones de todos modos si hay algún vídeo que no está no te preocupes porque toda la semana voy subiendo vídeos nuevos y bueno si todavía estás aquí sólo puedo decirte una cosa muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego